shalom alejame estamos en la parasha bejucotay y vamos a comenzar esta parasha estamos en el vallicra 26 3 dice y mis decretos añadiréis no se refiere a la práctica de la misma dice si en mis decretos añadiréis ya que luego continúa y mis preceptos cuidaréis sino forzosamente se refiere a la parte intelectual que profundizaran en el estudio de la torah es conforme rashi y aquí vemos que la base de toda la bendición económica social política para israel se origina en el estudio de la torah cuanto más estudio de la torah existe en el pueblo más bendición llegará a ellos la raíz de todas las desgracias que ha aparecido en el pueblo israel a través de los años es el resultado de la ignorancia en el término del talmud se dice bitul torah que significa eso cancelación o sea no estudiar torah y hacer otras cosas que gastan tiempo los comentaristas analizan el por qué hashem denominó el estudio de la torah como bejucotay y a la aplicación en el estudio de andaréis si el oreja y haka dos ofrece 42 explicaciones al respecto una más hermosa que la otra bueno no tocaremos todas pero entiendan que dice y si en mis decretos añadiréis y a mis preceptos cuidaréis y os realizaréis estos entonces conceder vuestras lluvias en sus tiempos y dará así empieza bejucotay la torah debe estudiarse con la intención de obtener la superación personal que proviene del cumplimiento de las misbot conforme rashi realicéis a estos significa realizado realizarlos sin ningún interés personal sino leshem shaman realizarlos por hashem como lo dictaminó seguramente esa conducta es la más correcta si hashem lo dijo es lo correcto leshem shaman significa por las arras del cielo dice rambam a raíz de todo éxito depende del buen clima y la pureza del aire para que llueva no y y pues para que haya cosecha al caer las lluvias en abundancia al el aire se purifica también las aguas son puras y los frutos generan gran energía otorgándole a la persona salud vida larga en síntesis de la lluvia deriva todo lo bueno y favorable por la salud el oreja y macadosh dice en nombre de isobar que hay lluvias materiales y lluvias espirituales de donde emanan todas las bendiciones celestiales y como estudiando torah las lluvias cuando habla no solamente son lluvias de agua para comer sino lluvias también espirituales y materiales lluvias en sus tiempos cuando dice aquí en tiempos que no causa molestias para los transuentes cuando 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 caminaban ellos martes en la noche si si llueve la gente no puede hacer sus negocios hacer exportaciones pasear cuando digo pasear me refiero a ir a llevar su mercado cada ciudad ok también las noches de shabbat no llovería esos días no llovería conforme el tamud viernes porque viernes la gente se está preparando para shabbat cosas así viernes en la noche si entonces hay momentos que no es ideal llover porque la gente no puede celebrar hacer los mismos bien como para shabbat si o hacer negocios bien en las cuales la gente no saldría de sus casas no abriera sus mercados porque está lloviendo entonces también aplica de que no llovería en los tiempos no adecuados llovería solamente cuando tiene que llover y cuando no va a molestar a muchas personas si entonces esa parte ok listo sigamos acá y dice dice en sus tiempos y dará a la tierra su producto y el árbol del campo dará su fruto el árbol del campo significa aún los árboles estériles no frutales del fruto darán también su fruto conforme rashi y 16 5 alcanzarán para vosotros la trilla hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra tanta abundancia que mientras no termina la trilla de trigo ya tienen que apresurarse la cosecha si guardan los mandamientos habrá mucha abundancia que hay mucho trabajo que hacer y todavía no terminarán la cosecha de la vid cuando ya llegó la época de la siembra del trigo eso es excelente pero hay que guardar todos todos los mandamientos en un poquito rabino pero yo guardo los mandamientos estoy seguro que no los guardan todos y no se esfuerzan todos y si los hacen lo están haciendo de mala gana entonces toca mirar más allá consultar con su rabino listo que dice aquí dice ley 7 y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán antes vosotros por espada si guardamos la torada correrán de nosotros antes vosotros que significa ante vosotros significa que caerán entre ellos mismos por la confusión se matarán entre ellos y caerán muertos ante vosotros sin que ustedes tuvieran que matar rashi dice eso aún el soldado cumpliendo su deber en frente de la batalla corre peligro de cruelizar un su temperamento ya que se acostumbró a matar quizás sea parte de la gran bendición que los enemigos caerán muertos sin necesidad que ustedes los maten aquí hay harto cuando una persona iba a la guerra tenía que estar conectado con hashem si no acostumbrarse a matar no estar enojados y muchas otras cosas pero tiene que ser algo espiritual incluso la guerra pero no solamente eso imagínese los enemigos caer si sin que uno tenga que ir a la guerra esto es totalmente contrario a lo que hoy en día tratan de hacer de pronto en los estados armar uno un ejército grande para defenderse pero mire ejército grande y verdaderamente pierden cada vez eeuu ha perdido cada vez y es un ejército grande y pues no depende de la cantidad o la fuerza bueno continuamos en el ocho y perseguirán de vosotros cinco y cien y cien de vosotros a diez mil perseguirán ahuyentándolos no listo pongamos atención si cinco persiguen a cien es una porción de proporción de cinco por ciento entonces cien podrán perseguir a dos mil porque dice que persiguerán a diez mil la respuesta es cuánto más gente está cumpliendo la torá la fuerza global se incrementa eso es conforme rashi como dice el talmud si dos personas cargan cincuenta kilos cada uno los dos juntos cargarán ciento cincuenta de aquí aprendemos que calle judí debe procurar que más jeudín realice mismo para así incrementar la energía en la tierra si entre más guarden más positivo hay más fuerza si hay cinco personas pueden cargar mucho más de su peso que dos personas y se y caerán vuestros enemigos ante vosotros por la espada nueve y me dirigiré con mis palabras para beneficiar a vosotros y os fructificaré a vosotros dice rambam estas bendiciones se consideran milagro ya que no hay lógica que a respetar la torá vengan lluvias no sino que la torá promete que al respetar todo israel todo israel la torá y siendo ellos a de kim la conducta de hashem conducta de hashem con ellos será sobrenatural ya que puede ser normal que una persona le vaya muy bien pero pero que todo un pueblo le vaya bien y todo les vaya bien todos estén sanos eso es un milagro eso es lo que hashem promete pero todavía no hemos tenido pues gente que guarde o por lo menos el pueblo judío que guarde la mayoría torá rambam agrega que así sucederá en los tiempos de los profetas aún cuando sucedía que se enfermaban no acudían a los doctores sino a los profetas para que le revelen el pecado que provocó esa enfermedad reparando y sólo se curaban si imagínense eso uno está enfermo haga teshuva en lo que tenía que ser teshuva y va el profeta ya no a los doctores continúa rambam que tiene que hacer un doctor en casa de un siervo o un servidor de hashem que tiene que hacer un doctor en la casa de una persona que guarda torá que tiene que hacer nada 22 años que fue rabino rabá no visitó ningún doctor a su casa un dicho popular dice una puerta pongan atención a este dicho una puerta que no se abre para ayudar al necesitado sea se abre para recibir al doctor aunque la torá autorizó al médico de curar no autorizó al paciente acudir al doctor solamente que la gente así acostumbró a entregarse en manos de los doctores y por eso hashem los abandona en sus manos entonces el doctor pues claro tiene que hacer su labor de curar pero hashem no mandó a ir a los doctores no estoy diciendo que no vayan a los doctores de pronto por nuestro nivel de pecado o nuestro nivel tan bajo que estamos tenemos que ir a los doctores porque no confiamos en hashem no hay esa fe pero entonces hashem hizo que quiere ir al doctor vaya doctor ok vaya pero ya sabemos que la gente iba a los profetas para que repitieran y decirle cuál era su pecado cuando hashem está contento con la persona ya no es necesario acudir a medicinas no es necesario porque la torá es suficiente para ellos listo pasamos al 11 26 11 y colocaré mi morada según rashi se refiere hay santuario como conocemos en mishkan pero ben esra hizo forno explican es el mishkan es un lugar que a través de hashem se comunica con el pueblo siendo así así dice hashem no necesitaréis de un santuario ya que cada uno de ustedes será su corazón como un mishkan y pondré y podré morar directamente dentro de cada uno de ustedes dice y colocaré mi morada mishkan entre ustedes so forno concluye pero realmente en cualquier lugar que se encuentren allí los adikín de la generación ese lugar es el sagrado morada divina suprema como si fuera el beijamigdash los profetas dice que en el exilio tenemos un pequeño beijamigdash beijamigdash también listo entonces hashem verdaderamente quiere morar dentro de nosotros pero si toca es pues cuando dice en hebreo be tojejem si dentro de vosotros hay construir algo para morar dentro de ustedes importante nosotros es morar con hashem y hashem mora dentro de nosotros esa es la ideal eso es lo que hashem siempre ha querido pero nosotros lo alejamos porque porque metemos otras cosas dentro de nuestro corazón que repudia hashem que odia hashem si pero si hashem mora dentro de nosotros no nos va a repudiar a nosotros alejándonos a nuestra alma de vosotros no no lo haría no lo haría a nosotros entonces sigamos acá con los comentarios listo dice aquí qué pasa cuando hashem no está dentro de uno conforme benesra explica generalmente quien está mucho tiempo en casa de su compañero llega un momento en que se cansa y se fastidia si uno hay una ley que cuando usted visite a alguien debería no visitarlo tanto tiempo y quedarse mucho tiempo que fastidie aquí hashem promete que la morada divina permanecerá constantemente en ellos sin cansarse ni fastidiarse imagínese eso si normalmente la gente permanece en una casa mucho tiempo o lo visita mucho tiempo no se fastidia pero hashem morando dentro de uno no se fastidiará ahora haim hakadosh agrega que el alma espiritual repele todo lo material y esa es la causa de la falta de paz interior que reina en la humanidad a través del cumplimiento de las misbot se logrará esa paz interior de manera que el alma no repudia no repudiará al cuerpo listo sigamos acá en el 12 dice y andaré o sea haré posar mi presencia dentro de vosotros betojejen y seré para vosotros le elohim uff excelente y seré vuestro dios dice dice hashem es el dios para que entiendas elohim de todo el mundo entonces qué significa seré para vosotros como hashem pero perdón no es dios de todo el mundo soforno ofrece dos explicaciones uno que todo el objetivo de vuestra vida en todo lo que hacen material y espiritual será acercarse al creador y dos que su existencia y energía de israel emanará directamente del creador no a través de estrellas u otras fuerzas celestiales como sucede con esto con el resto de la creación estas comentaristas soforno excelente son buenos para uno entender bien la torah listo sigo aquí un poquito más por ahora entonces estamos en el en el 26 13 en adelante si yo soy hashem vuestro gloquín que os saqué a vosotros de me eres israel y de ser a ellos esclavos y quebré las con las conyundas del yugo y vosotros erguidos a la libertad listo entonces aquí en esta sección de bejucotay empieza unas reprensiones no tohahot dice el tamud en la megila 31b dijo rabelé a ser hijo de rabi shimon bar yuhay esra hazofer estableció para israel que leyeran las reprensiones escritas en en bayikra en esta parasha antes de shavuot y las escritas en deuteronomio antes de rosheshena por qué motivo para que tij le shana beki le loteja que se termine el año y sus maldiciones pregunta el tamud acaso shavuot es el año nuevo sí como dice la misna en rosheshena en shavuot se juzgan los frutos del árbol aprendemos aquí dos cosas uno que shavuot se considera el año nuevo y los días que le pertenece se considera en fin de año y dos que al leer las reprensiones citadas a continuación precisamente en estas fechas tiene un efecto muy poderoso para que se termine las calamidades por qué y cómo leer estas reprensiones funciona como protección podemos explicar conforme el talmud en el tamid el tratado de tamid del 28a rab dice cuál es el camino derecho recto o sea el éxito que debe escoger la persona que ame a los reproches que ame a los reproches que ame lo tojajá sí que ame ya que todo el tiempo que hay reproches en la tierra hay bendición en la tierra tranquilidad y paz llegará a la tierra y las calamidades se alejan de la tierra como dice el versículo listo es muy importante nosotros entender que si aceptamos corrección no es necesario necesitar castigo para ser corregido ya si uno se corrige el hijo que se corrige no tiene que corregirlo no pueden existir dos juicios si usted se juzga para corregirse en la corte del cielo no lo pueden juzgar ya se juzgó porque lo vamos a juzgar otra vez dos juicios sobre una persona no existe así aprendemos de aquí que al escuchar y aceptar reprensiones tiene un efecto potentísimo y casi mágico de generar bendición en la tierra y alejar todas las maldiciones según esto se entiende muy bien que leer estas reprensiones antes del fin de año y aceptar el reproche ayuda a que finalizara el año y sus desgracias y que se inicie un año y sus bendiciones así sea otra explicación podemos ofrecer segundo dice también el talmud en verajot 55a es mejor un sueño malo que uno bueno ya que en el malo la misma angustia que le causó es suficiente como si hubiera pasado entonces si usted tiene un mal sueño es bueno ¿por qué? porque como usted lo sufrió en el sueño es como si le hubiera pasado y ya lo sufrió no tiene que sufrirlo en vida entonces un mal sueño es bueno oh Baruch Hashem posiblemente esto no me va a pasar porque ya lo sufrí quiere decir que si la persona tenía decretado algo malo sobre el Hasbe Shalom al soñarlo y sentirlo se considera como si le hubiera sucedido igualmente un sueño bueno que si tenía decretado que le venga algo muy bueno y luego se hizo inmerecedor Hashem se lo manda en un sueño eso es duro porque mucha gente tiene ay tu un sueño tan bonito es tan tan bonito le tenía que llegar en realidad no en un sueño pero por sus pecados no le llegó eso es duro no sé si entendieron eso y la alegría que recibe se considera como si lo hubiera recibido en vivo entonces conclusión la persona debe pedir a Hashem todo lo bueno que venga en vivo y todo lo malo que venga en sueño según esta idea podemos comprender que el escuchar las reprensiones de esta parasha y estremece de ello se considera como un mal sueño que escapará como si hubiera sucedido en realidad esta parte siempre es excelente es excelente listo déjame ver aquí que más hay ya el resto habla de leyes de como uno debería en el momento de que se le dice la persona que lo invita no debería resistirse el que sube a la leyar a leer estas reprensiones es segura para que todas esas cosas no le sucedan entonces es bueno subir a leer en el Sefer Torah estas reprensiones algunas comunidades se acostumbra que toda la caja el público permanece detrás del Hassan mientras que él dice las reprensiones reprensiones para que la voz no sea dirigida a la persona también es prohibido que Hassan piense en alguien específico como es su enemigo en el momento de que leer las reprensiones no es bueno solamente leerlas y acostumbra también a no corregir a Hassan si ahí se equivocan una palabra de las correcciones no repite la palabra el que lo corrige va el Coré, le lee y el que lo corrige no le dice la misma palabra como para repetir tres palabras de corrección no, sino que se hace si se equivocó mencionarle de otra manera que se equivocó y que lo cual debe repetirse golpean algo como en la mesa para que él sepa no la persona corregir con la palabra sino pegar en la mesa y él mira rápido que fue que me equivoqué mira rápido de pronto él ticón corín y se da cuenta que se equivocó y lo lee correctamente bueno, esas son las Tojajot este Becukutai es muy bueno hay que saber que Hashem si quiere bendecirnos pero si no nos comportamos bien también puede ser que vengan calamidades Hashbeshalom lo aleino a nosotros y que venga la redención prontamente en nuestros días Hashabu Baruch ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!